¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! ¡Vamos a veros! ¡A sus hijas de Contra Tava! Mi nombre me lo recebo